hola amigos bienvenidos a rodman el día de hoy tenemos de regreso la m2 mítica y no me había dado cuenta que ésta no nos salió en la décima tirada sino que nos salió en la novena y la verdad es que pues si me ahorro una feriecita no porque 4000 por la skin de esta chica creo que no lo vale pero el arma tengo que decir que si es una pasada la inspección y todo eso creo que es muy bueno como que te mareo un poquito pero aún así creo que el diseño y todo eso está muy pero muy padre así que hoy vamos a buscar una partidita con esta arma que ya tenemos así que muy bien amigos vamos a tirar lo que es imposible madre mía pues siendo último no esperaba menos pero diréis que no se puede jugar en esto bro lo quiero aventar pero se los prometo que lo quiero aventar no no entiendo sé por qué la capturadora hace que se caliente el puerto teléfono bro no entiendo recarga amigo madre mía no responde esto pero no responde bro madre mía no bien amigos va a iniciar partidita el mapa de hacienda punto caliente vamos a ver qué tal nos va mira un carnal tiene ahí la skin que honestamente esa skin no desastroso esa skin por 4000 cp ni de broma mi hermano vino el millonario porque empezó a repartir todo no vamos vamos carnal creo que no me dio ni una asistencia cuidado escuché pasos pero no sé dónde madre mía no voy a entrar hija pues me voy a meter al punto bro porque no estoy haciendo precisamente nada estoy dando lástima y mi carnal mi carnalito mi carnalito qué dices bro madre mía con este juego en verdad que está de replay madre mía ok purísima crass no lo sé Rick madre mía por qué esta es la gran pregunta bro por qué me salió en la espalda madre mía madre mía a dónde vas a dónde vas pequeño con una RPD rusheando bro en serio pasa la clase mi hermano no ya estoy tóxico que flipas ya estoy tóxico que flipas madre mía el de la cama y respetos me va a espaldear un carnal eh 100% estoy avisando estoy avisando brother brother que dices que dices por favor deja 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 esas cosas brother tirando un paro no alguien madre mía te diga viento voy a quedar loco voy a quedar loco voy a poner el bro mira mira se siente tan insano madre mía haz algo madre mía me está esperando ya 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 mi hermano basta ya basta de ver en la cara madre mía brother a dónde vamos a dónde vamos no vamos mal pero brother ya basta Ruth ya basta mi hermano te gusta sufrir en vano mi hermano en serio ya 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 bro aliviánate aliviá el equipo buenísima si 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 buenísima saca los prohibidos bro saca los prohibidos madre mía madre mía brother ok ahí te voy madre mía cuántos videos me tardaré para hacer no tienes ahí arriba no escuchas estás sordo me está atacando me está atacando todo bro capaz de crédito me da un paro cardíaco madre mía quien dice yo que dice yo ahí 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 con se puede en el me ya tíralo ya tíralo mi hermano nadie así nada ahora resulta que alguien anda enrachado madre mía para dónde es para dónde es ni sé para dónde es bro aunque es para acá ya no saca no es que estoy sufriendo estoy sufriendo brother aguantame tíralo un paro tíralo tíralo un paro por favor no me escualdeen se los suplico tira esto por aquí si 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 hoy no hoy no mi hermano hoy no mi hermano hoy no mi hermano hoy no mi hermano buenísima ok aquí la ganamos si 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 quien dice yo quien dice yo madre mía uno en frente brother me agarró recargando buena team buena team vaya manera de sufrir brothers en verdad estoy sufriendo como nunca en la vida y MVP que dices mi hermano yo no pensé que fuera de ser MVP no es que me lo que de la nada bros no sé que le pasa a mi teléfono nunca me había fallado de esta manera no sé si es la capturadora no sé que sea mi hermano pero en verdad que me está pegando mucho el hecho de de que se caliente de la nada se calienta o sea tiene batería tiene todo y aún así se calienta pero aún así la M2 trae algo trae algo no es meta ni mucho menos ni anti meta ni nada pero es un arma que se puede usar si la quieres sacar en oro en diamante platino damasco mi hermano la verdad es que te vas a divertir está bien esperemos yo creo que con el AK les voy a traer el video de cuando suba leyenda voy a estar ahí rankeando más o menos en lo que salen las demás armas y pues muy bien amigos pues espero que les haya gustado este video espero su like su comentario si quieren que haga video de algún arma pónganlo en un comentario y yo con mucho gusto lo tomaré en cuenta nos vemos en un próximo video bye y Gracias por ver el video.